Hola, ¿qué tal? Soy Manuel del Rincón de la empresa El Primer Racimo Social Limitada. Nosotros nacimos como una empresa de ingeniería agroindustrial y de forma natural al desarrollar nosotros el departamento de viticultura decidimos plantar un viñedo, una idea bastante poco original de entrada en Rivera del Duero, pero es cierto que poquito a poco fuimos desarrollando un viñedo de alguna manera lo más tecnológico o lo más moderno posible. Iniciamos como dos líneas de trabajo, una de ellas enfocada a producir viñedos de origen ecológico, de origen orgánico, que ahora mismo se están transformando en viñedos de origen biodinámico, es un proyecto de investigación que estamos haciendo con la universidad francesa y ahora con universidades españolas. Y por otro lado tenemos lo que es un equipo multidisciplinar en el cual contamos con varias disciplinas de todos los sectores, edafólogos, químicos, físicos, geólogos, todos estos técnicos que nos dan información que mejora nuestro viñedo, que mejora el conocimiento de nuestro trabajo. Desde que tenemos viñedo, desde que vendemos uva, tenemos bastante éxito vendiéndolo uva, vendemos a las bodegas de más renombre de Rivera del Duero y en 2008 iniciamos ya el apartado de producción de vino. Hicimos un vino, un vino 2008 Primordium, que tuvo 95 puntos Parker y eso nos ha lanzado para continuar haciendo vinos, para seguir mejorando. Desde hace unos meses tenemos una bodega propia y de alguna manera el desarrollo emprendedor por nuestra parte es un desarrollo bastante natural. Simplemente nos hemos dejado llevar por nuestros conocimientos, por nuestra técnica, hemos ido avanzando, nos hemos ido animando, nos hemos dejado arrastrar por todo esto y el concepto de emprendedor para nosotros es bastante natural. Hacemos, buscamos trabajo, queremos vivir, queremos continuar, queremos ser felices y lo hacemos de esta manera. Bueno, pues simplemente tener inquietud, tener curiosidad, preguntar, llamar, buscar, no ser pesados, demasiado pesados y de esta manera intentar continuar adelante, no rendirse nunca porque cualquier empresa de cualquier tipo puede funcionar en cualquier lugar.